En la jornada de verano, Pinar del Río mantiene los servicios hoteleros con las exigencias higiénicos sanitarias que brindan mayor seguridad a sus clientes. En los meses de julio y agosto, más de 53 mil turistas nacionales se alojaron en los centros de ese sector en el territorio. Hemos recibido en nuestras instalaciones 53 mil 900 turistas, de ellos distribuidos en más de 34 mil en el campismo popular y 20 mil en el resto de las formas de alojamiento hoteleros que tenemos en la provincia. Hay que destacar también que se ha incrementado algún nivel de excursiones y reconocer excursiones de un comportamiento muy favorable como la excursión a Cayujutía, una excursión que está creciendo en Pinar del Río y tiene una alta demanda, sobre todo los fines de semana. Los huéspedes en su mayoría fueron de la provincia más occidental, así como Artemisa y La Habana, cumpliendo con los protocolos establecidos para preservar la higiene en cada lugar. Entre los sitios de mayor demanda de alojamiento, sobresalió el Hotel Pinar del Río, perteneciente al complejo Isla Sur, que en esta oportunidad no concibió la modalidad de pasadillas. Hay que reconocer la disciplina de nuestros trabajadores, pero también la disciplina de nuestros clientes. En estos momentos agradecer que no hemos tenido en ninguna instalación del turismo un brote de enfermedades, no hemos tenido en una instalación del turismo que se haya detectado una persona que tenga síntomas o hemos tenido que aislarlo. La empresa de campismo popular en Vuelta Abajo recibió a más de 34 mil vacacionistas. A pesar de no brindar servicio a plena capacidad, tuvo atractivas opciones para el disfrute en familia. Tenemos instalaciones que no podíamos explotar al 100%, estamos explotándolas un 60%, quiere decir que no podíamos cumplir con la petición de todos los clientes de nuestra provincia. La Villa Internacional Aguas Claras despidió el verano con servicios que los visitantes agradecen. Aunque fue el primer centro de aislamiento ante la COVID-19 que atendió a viajeros procedentes de otros países, hoy ostenta la certificación de lugar higiénico y seguro. Desde Pinar del Río, Yozleine Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.